El mensaje de Amnistía Internacional para el Gobierno Dominicano llegó a través de Yojabna Silano, investigadora regional de la citada entidad para el Caribe. Tratar de contribuir a una República Dominicana sin discriminación, a un país con pleno respeto a los derechos humanos de todas y todas las personas. Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con la periodista Yulisa Céspedes, la representante de Amnistía Internacional fue enfática al tildar de discriminatorias las acciones del Gobierno Dominicano en asuntos migratorios. Son políticas públicas que afectan de manera desproporcionada a un colectivo de personas en base a su raza, género, puede ser de origen nacional, idioma, y en este caso hemos encontrado que las políticas migratorias de la presente administración, de la administración del presidente Luis Abinader, han afectado de manera desproporcionada a una población específica, en este caso la población de personas haitianas.